Esta canción se la dedico a todos aquellos que se han enamorado de uno cualquiera Me ha pasado a mí, si amigos son los galas del peri Ya era hora, no, 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 quita, quita, ahí voy Suéltala de licor Qué triste es la vida cuando se enamoran de una linda mujer que todos la miran Pero ellos no saben que es una cualquiera que su hermoso cuerpo solo es falsedad, nada más Pero ellos no saben que es una cualquiera que su hermoso cuerpo solo es falsedad, nada más Ay, 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 triste es enamorarse Ay, 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 la mujer que es falsa Ahora sí, ahora sí estoy satisfecho porque te estoy haciendo conocer Toda tu maldad, oye cualquiera Oh no, oh no, juega a la guardia Qué triste es la vida cuando se enamoran de una linda mujer que todos la miran Pero ellos no saben que es una cualquiera que su hermoso cuerpo solo es falsedad, nada más Pero ellos no saben que es una cualquiera que su hermoso cuerpo solo es falsedad, nada más Ay, 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 triste es enamorarse Ay, 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 una mujer que es falsa Juega la, juega la, juega la, juega la, oye pelito Porque ahora, ahora es cuando donde debemos ponernos Oh no, oh no, oh no, por qué sufres tú Por una cualquiera el malito Pero ya, ya va a pasar eso Ay, 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 qué triste es enamorarse Ay, 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 qué es falsa Ay, 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 ay ¡Gracias!